... ...de la provincia de Córdoba, Juan Eschiaretti, quien ingresa acompañado de su señor esposa y diputada nacional, Alejandra Vigo. Podemos tomar asiento, por favor. Acompaña en el estrado el señor vicegobernador de la provincia de Córdoba, contador Manuel Calvo, el señor diputado nacional, don Carlos Gutiérrez, la señora ministra de coordinación, contadora Silvina Rivero, el señor ministro de servicios públicos, ingeniero Fabián López, el señor ministro de industria, comercio y minería, magíster Eduardo Acastelo, el señor ministro de ciencia y tecnología, don Pablo de Chiara, el señor ministro de agricultura y ganadería, abogado Sergio Buso, el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Hugo Lluri, el señor presidente de Oreste Berta, sociedad anónima, don Oreste Berta, hijo. Como así también están los señores intendentes de la ciudad de General de ESA, don Franco Morra, y de la ciudad de Jesús María, don Luis Picat. También están presentes autoridades universitarias, instituciones y colegios profesionales de la provincia, público en general, y quienes también nos acompañan desde la sala virtual de Plataforma Zoom. Señoras y señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos aquí reunidos para el acto de presentación del programa del autoconsumo de biodiesel 100%, el cual es fruto del trabajo conjunto de entidades públicas y privadas alineadas en el desafío de consolidar el progreso de la provincia en materia de energías limpias, teniendo como principal directriz los lineamientos de los objetivos de desarrollo sustentable para mitigar los efectos del cambio climático. Para dar comienzo entonces, vamos a escuchar en primer término al señor Ministro de Servicios Públicos, el ingeniero Fabián López. Bueno, muy buenos días a todos, señor gobernador de la provincia de Córdoba, señor vicegobernador, contador Juan Esquiaretti, Manuel Calvo, señora diputada nacional Alejandra Vigo, señor diputado nacional Carlos Gutiérrez, compañero del gabinete provincial, señor intendente Luis Picat, de Jesús María, señor intendente Franco Morra, de General Dehesa, gracias por acompañarnos, señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Lluri, señor presidente de Oeste Berta, Sociedad Anónimo, también por acompañarnos, muchísimas gracias. Demás colegas del Ejecutivo, representantes de entidades agropecuarias, empresas privadas, cooperativas, consorcios. Muchas gracias por acompañarnos, señores de la prensa. Vamos, como el locutor lo anunciaba recién, lo que vamos a presentar hoy es consecuencia de un trabajo profundo, prolongado, de todos los actores productivos, académicos, de investigación, cooperativas, etcétera, de nuestra provincia. Y como bien lo dice la primera transparencia, buscando caminar hacia una nueva materia energética provincial que sea local, sustentable y saludable. Para hacer una breve introducción, muy breve introducción al tema, todos sabemos las consecuencias que tienen los combustibles fósiles sobre la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual se ha visto incrementado, ahí vemos la tendencia de concentraciones de gases de efecto invernadero medido en términos de dióxido de carbono a lo largo de los últimos 10.000 años, y cómo se incrementó notablemente luego la revolución industrial, pasando de un promedio de los últimos miles de años, de 250, 280 partes por millón, la última semana a 418. Eso ha generado, entre otras cosas, una importante afectación de la temperatura media global del planeta como consecuencia del efecto invernadero, con anomalías de temperatura que generan anomalías en la circulación atmosférica y que generan anomalías climáticas con efecto por todos nosotros conocidos. Pero no sólo eso, el uso de combustibles fósiles de manera intensiva como motor de nuestra economía ha generado importantes y genera importantes impactos en la salud, principalmente en enfermedades respiratorias y oncológicas, y como lo revela en reciente estudio, ahí recién cito un estudio de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, donde da cuenta de que en el año 2018 las muertes causadas, derivadas o asociadas a combustibles fósiles, fueron cerca de 8 millones, o sea, un número sustancialmente superior a la muerte que estamos viendo que afectan a la pandemia, en la cual en este momento estamos inversos. Eso, todo eso ha generado la necesidad de hace un tiempo ya, de reuniones a niveles internacionales, pactos, convenciones, a los cuales nuestro país ha adherido, comprometiéndose a lo que se conoce como una transición y transformación energética, esto es cambiar nuestras economías, economías basadas en combustibles fósiles, economías que estén alimentadas, que estén basadas, que estén sustentadas en fuentes renovables de energía, donde Argentina, a diferencia de muchísimos países, como lo dijimos cuando presentamos nuestra ley de biocombustibles, tiene una paleta de opciones muy interesantes, de todo tipo de energía alternativa que pueden alimentar esta transición, este camino, esta transformación energética, pero queremos hacer énfasis en particular, porque a nuestra región, una región intensamente productora de biomasa, le interesa qué es lo que nos referimos cuando hablamos de bioenergía, y principalmente tres combustibles sustitutos de los combustibles fósiles, que son el biotanol, sustituto de las naftas, el biodiesel, sustituto del gasoil o el petrodiesel, y el biometano, uno de los gases sustitutos de los gases naturales, de los gases basados en combustibles fósiles. Córdoba tiene, y ya ha iniciado, ha trabajado con muchos de los actores que hoy nos acompañan, una transición energética, que aquí solamente cito en algunos de sus programas, nada más que para tener un efecto cuantitativo de los mismos. En la primera columna ustedes ven las reducciones de gases de efecto invernadero derivadas de algunos de los programas que Córdoba está llevando adelante, y el impacto en autos equivalentes retirados de circulación que tienen el haber dejado de emitir esos gases de efecto invernadero a través de cada uno de los programas. Entonces vemos, por ejemplo, que en la generación distribuida comunitaria, esos paneles solares que a nivel domiciliario reemplazan la generación de energía e inyectan energía en la red cuando sobra, donde Córdoba, la provincia de Córdoba, tiene el 53% de todos los paneles solares instalados a nivel país, liderando largamente el proceso de generación distribuida. Y así vemos también el plan de gasificación de la provincia de Córdoba a través de los gasoductos troncales, del plan de eficiencia energética a través de 427 PYM, la asistencia a comunidades aisladas, y particularmente, como biocombustible, la producción de biotanol de maíz, donde Córdoba participa en el 35% del total de biotanol producido en el país, sustituto de las naftas, con inversiones de 450 millones de dólares en la provincia y generadora de 3.250 empleos, esa producción de biotanol de maíz, fíjense, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en términos de toneladas de dióxido de carbono equivalente y la cantidad de autos que equivalen de haber sido retirados de circulación como consecuencia de un equivalente de retiro de emisiones. Es claro, es muy claro, el rol estratégico que juega en términos de reducción de gases de efecto invernadero, en términos de consecuencias ambientales, el trabajar con biocombustibles en nuestro país. Por eso, que nosotros sancionamos el año pasado, también con participación de todos los que aquí hoy nos acompañan, nuestra propia ley provincial de biocombustibles de 1721 y hoy venimos a reglamentar uno de los aspectos fundamentales de la misma para avanzar en lo que denominamos biodiesel 100% de autoconsumo. Vamos a explicar brevemente a qué nos referimos con eso, vamos a explicar cuáles son los objetivos y alcances entonces de este programa, vamos a referirnos a un fondo provincial que por decreto el señor Gobernador va a dejar establecido a partir del día de hoy y algunos beneficios asociados, convenios de colaboración y a decisiones de quienes nos acompañan. Brevemente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autoconsumo? Bueno, primero hablamos de biodiesel, simplemente a modo anecdótico, ustedes saben que cuando Rudolf Diesel presenta su motor diésel a fin del siglo XIX en una convención marco en París, lo hizo funcionar con aceite vegetal, o sea, originalmente ese motor que lleva hoy su nombre funcionó con aceite vegetal y él tenía la firme intención que el aceite vegetal fuera a reemplazar el petróleo de carbón. Bueno, hoy estamos hablando de ese combustible que puede generarse por un proceso químico que se conoce como esterificación o tranesterificación a partir de aceite vegetal en su estado puro, crudo, refinado, usado inclusive y también puede ser usado a partir de grasa animal. O sea, es un combustible sustentable, un combustible renovable que surge tanto de aceite vegetal como de grasa animal y que a partir de procesos químicos puede ser usado como reemplazo del petrodiesel o el gasoil. Nosotros aquí en la provincia de Córdoba lo que estamos propiciando es que exista una producción de este combustible renovable para autoconsumo de aquel que lo produce o que lo da en contrato de maquila o fazón como se conoce para su producción y consumido al 100% sin mezcla con combustible fósil y si que medie en el marco del autoconsumo ninguna transacción comercial, ninguna comercialización de este producto como tal. Eso entendemos que así como el bioetanol en nuestra provincia ha generado un ciclo productivo de agregado de valor, un ciclo que ha transformado las economías regionales en donde hoy se está desarrollando, aspiramos a que el biodiesel haga exactamente lo mismo. Entonces los objetivos y alcances del programa que hoy estamos lanzando es justamente aprovechar que así como Córdoba, principal productora de maíz de nuestro país ha transformado ese cereal en un biocombustible sustentable como el bioetanol, hacer lo mismo con otros vegetales, con otra parte de la producción primaria de nuestra provincia, en este caso oleaginosas, no únicamente las hojas sino en general oleaginosas y grasa animal como decía recién, aprovechando para agregarle valor a esa producción y transformarla en un combustible renovable que sea sustituto de un combustible fósil y caminemos, como la primera transparencia lo decía, una transformación en nuestra matriz energética que sea más sustentable, más saludable y de generación local. Apuntamos entonces en síntesis a la autoproducción y autoconsumo del biodiesel, industrializando las economías regionales, agregándole valor a más materias primas en nuestra provincia, fortaleciendo todas las cadenas productivas, generando empleos sustentables de arraigo, como lo hemos visto en el bioetanol, afianzando la ruralidad y el ordenamiento del territorio de nuestra provincia, colaborando en la resolución de pasivos ambientales, con este círculo virtuoso de la bioeconomía que mostrábamos recién, muchos de los residuos de una producción puede ser subproducto del eslabón siguiente de una economía circular virtuosa, disminuyendo los gases de efecto invernadero como mostraba recién la huella de carbono y de manera directa beneficiando la salud de todos los cordobeses. El programa que hoy lanzamos abarca tanto plantas ya existentes, que tienen que ser incluidas dentro del programa y regularizadas en su existencia, plantas nuevas, un plan de seguimiento e innovación del biodiesel Ciel de autoconsumo y un sello característico como el que ustedes están viendo ahí. Para eso, para fomentar la producción de biodiesel para autoconsumo, a través de un decreto que el señor Gobernador va a firmar en unos instantes, va a quedar creado el Fondo de Asistencia Económica y Financiera, justamente para la adquisición de plantas productoras de biodiesel para autoconsumo, un fondo que para este ejercicio presupuestario de 2021 va a tener 500 millones de pesos, trabajado por un comité de selección de proyectos de inversión que autorizará a los mismos y que estará conformado por los miembros del gabinete productivo que hoy me acompañan. Y básicamente en los detalles de este fondo provincial figuran los beneficiarios, que pueden ser personas humanas o jurídicas del sector privado con domicilio en la provincia de Córdoba, y municipios, comunas, consorcios, etcétera también de nuestra provincia de Córdoba que garanticen los recursos suficientes para el repago de la inversión, con un monto máximo de existencias que apunta a ayudas económicas no reintegrables y financiamiento. En el caso de las no reintegrables, el decreto distingue plantas fabricadas dentro de la provincia de Córdoba, radicadas y provistas por empresas que estén en la provincia de Córdoba, con un subsidio hasta el 15% del precio de compra de la planta, con un tope de 2.625.000. Y para plantas fabricadas y o provistas por empresas radicadas fuera de la provincia de Córdoba, esa ayuda económica no reintegrable es del 10%, con un tope de 2.500.000. Por el lado del financiamiento, al sector privado se financia hasta el 90% del precio de compra de la planta, deducido el monto que acabamos de mencionar, y en el caso de municipios, comunas y consorcios, será hasta el 100% del precio de compra de la planta. Con condiciones de asistencia bastante flexibles, dado que se trata de un préstamo de 48 meses, y 6 meses o hasta 6 meses de periodo de gracia para el pago de capital, con una tasa nominal anual subsidia del 12%, sistema de amortización francés, y cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, conforme sea el ciclo operativo de la actividad desarrollada que solicita la compra de la planta. Para la selección del proyecto, se va a seguir, como es costumbre en el gobierno de la provincia de Córdoba, la solicitó a través de formatos electrónicos usando las plataformas tecnológicas de nuestro gobierno. Beneficio impositivo, además de los ya existentes, cuando sancionamos la ley el año pasado, y se sancionaron la ley 10.724 y 10.725 de leyes impositivas provinciales, donde hace referencia a la exención de impuestos a los ingresos brutos para la producción de biocombustibles, y también una reducción del 20% del impuesto a la propiedad automotor, y una exención del impuesto a los sellos. En este caso vamos a elevar la reducción del impuesto provincial a la propiedad automotor, que usen este biodiesel para autoconsumo del 50%, y el participar del programa le dará beneficio, como está establecido en el artículo 4º de la ley, a todos aquellos que participen del proceso licitatorio de compra o de obra pública en la provincia. A los fines de consolidar este programa, a los fines de robustecerlo, a los fines de seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con todos los actores de la provincia de Córdoba, vamos a firmar a continuación un sinnúmero de convenios de colaboración, básicamente con universidades, institutos de investigación por un lado, y con la empresa Oreste Berta, Sociedad Anónima por el otro, que nos van a permitir garantizar y trabajar de manera permanente en la calidad del biodiesel de autoconsumo para Córdoba, en procesos de habilitación para las distintas plantas que garanticen la seguridad industrial y la higiene en las mismas, la evaluación de la huella de carbono del programa, un elemento esencial del mismo, la evaluación de impacto en salud a medida que este programa se vaya desarrollando, y la evaluación ambiental estratégica del programa prevista en nuestra ley provincial del ambiente. ¿Se nos cortó? Ahí está. Este programa lo hemos venido trabajando, como decía al principio, y desarrollando con un sinnúmero de actores provinciales, los cuales una buena parte van a firmar el convenio de adhesión hoy, y otros ya lo han firmado y serán anunciados en minutos por el locutor. Los que van a firmar hoy y los que ya han firmado, son un conjunto importante de municipios y comunes de nuestra provincia, empresas eléctricas, empresas constructoras privadas y de servicios, consorcios camineros, canaleros, de conservación del suelo, de gestión integrada de cuenca, cámaras industriales, foros, etc., productores agropecuarios, todos ellos, como consecuencia del trabajo que hemos venido llevando adelante hasta ahora, van a suscribir convenios de adhesión donde se comprometen a ir sustituyendo el combustible fósil, el petrodísel, el gasoil, por biodísel en su propia flota y en sus propios procesos productivos. Muchas gracias por todo. A continuación, el locutor seguro va a hacer mención a la suscripción y firma de los convenios y adhesiones que mencioné recién. Gracias. Hemos escuchado la palabra del señor Ministro de Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López. Como ya lo manifestó el señor Ministro, seguidamente el señor Gobernador, Juan Ischiaretti, va a firmar el decreto que establece la creación del Fondo de Asistencia Económica y Financiera para la adquisición de plantas productoras de biodísel que se instalen en la provincia de Córdoba por 500 millones de pesos, como ya lo anunció el señor Ministro. Allí entonces, el señor Gobernador, firmando el decreto correspondiente. El programa de autoconsumo de biodísel 100% se llevará a cabo con el trabajo conjunto de entidades públicas y privadas comprometidas con el desarrollo sustentable de la provincia en materia de energías limpias. Es por ello que en esta ocasión están presentes y dejarán por sentado su compromiso en llevar adelante el programa de manera mancomunada con el gobierno de la provincia, el señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a proceder a la firma de dicha adhesión en representación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, el convenio para la asistencia técnica al programa. Firma entonces el señor Rector y en representación del gobierno de la provincia de Córdoba, el señor Ministro de Ciencia y Tecnología, lo invitamos a don Pablo de Chiara a firmar también. Allí en imágenes proyectadas se testimonia el compromiso de las instituciones académicas de Córdoba que firmaron el convenio con antelación. Seguidamente vamos a invitar al señor Oreste Berta, hijo de la empresa homónima, quien firmará el acuerdo de asistencia técnica al programa. Lo invitamos entonces a don Oreste Berta, hijo, para que estampe su firma, entonces, firma acuerdo de asistencia técnica al programa. En representación del gobierno de la provincia de Córdoba, firma el señor Ministro de Servicios Públicos, el ingeniero Fabián López. Allí está la firma del señor Ministro, en representación del gobierno de la provincia. La ejecución del programa contará a su vez con la colaboración de diferentes organismos gubernamentales, entidades e instituciones afines de la provincia de Córdoba. Invitamos a continuación al señor Intendente de la Ciudad de Jesús María, don Luis Picat, para rubricar el convenio de adhesión al programa. Allí entonces firma el señor Intendente de Jesús María, don Luis Picat. Invitamos al señor Intendente de la Ciudad de General de ESA, doctor Franco Morra, para rubricar este convenio de adhesión al programa. Ellos lo hacen en representación de los demás intendentes que adhieren a dicho programa. Señoras, señores, a continuación se procederá a la firma de adhesión al programa de las siguientes entidades y empresas, quienes van a firmar en simultáneo en sus ubicaciones que están aquí en el auditorio. Los mencionamos. El productor agropecuario Zona Serrana de la Bulalle, Juan Longo. El productor agropecuario David Copelo. El productor agropecuario Agustín Calamari. El señor Presidente del Consorcio Integrado de la Cuenca Zona Sur de Jesús María, Omar Candela. El señor Presidente del Consorcio Camineros de la Provincia Regional 14, Diego Benzo. El Presidente del Consorcio Camineros de la Provincia Regional 16, Héctor Fava. El señor Presidente del Consorcio Camineros de la Provincia Regional 19, Juan Fabri. El Presidente de Cartés, don Javier Rotondo. Por la cooperativa de tamberos de Huanchilla, limitada, María García Díaz. Por la Municipalidad de Córdoba, el señor Secretario de Movilidad, don Marcelo Mancilla. El Presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, don Juan Carlos Martínez. El Presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarre. El Presidente de la Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de Córdoba, Coviocor, Juan Carlos Giacone. El señor Presidente de la Cámara de Empresaria Minera de Córdoba, Semincor, don Hernán Seiniero. El Presidente de la Cooperativa Agropecuaria Limitada, Cotagro, don Rubén Borgoño. El Presidente de Fesescor, don Luis Castillo. Por el Consorcio Canalero Arroyo Algodón, el señor Alejandro de Lía. Por el Consorcio Canalero Leones, Villa Elisa, Gabriel Brusasca. Representante de Supercemento, don Rubén Raimondo. Y el Presidente de la Firma Gieco, Fermac, don Pablo Gieco. Como así también, el Presidente de la Firma Mega Sociedad Anónima, don Alfredo Ceballos. Por Biodi en Sociedad Anónima, doña Paula Berantosi. Y el Presidente de Ancalú Construcciones, Cristian Biodi. Vale destacar que ya firmaron el convenio de adhesión al programa las siguientes instituciones. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Cuarto. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, como así también la Universidad Siglo XXI, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas, FECOTAC, la Federación de Empresarios del Transporte, FETAP, la Cámara de Empresarios de Autotransporte de Cargas de Córdoba, SEDAC, la Asociación de Transporte de Córdoba, ACETAC, Obras Andinas Sociedad Anónima, Conectar SRL, Cooperativa de Provisión de Servicios de Luz y Fuerza Córdoba, IEC SRL, EMA Servicios Sociedad Anónima, Boeto y Butiliengo Sociedad Anónima, IVECOR Sociedad Anónima, COEMIC Sociedad Anónima, CEDIAC Sociedad Anónima, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Regional Córdoba, el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Córdoba, como así también el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Avicultores de Córdoba, la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, la Cámara Argentina de Maní, la Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Frigoríficos e Industriales de Carne, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, CREA, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, la Cooperativa de Agricultores del Sur. Dicho todo esto, a continuación y en representación de la mesa de enlace, vamos a escuchar la palabra del señor Presidente de Cartés, don Javier Rotondo. Lo invitamos entonces, don Javier. Muy buenos días, señor Gobernador, señor Vicegobernador, señora Diputada, señora Ministra Coordinadora, señor Rector, Diputado Amigo Carlos Gutiérrez, señores Intendentes, Ministros del Gabinete Productivo, distintos funcionarios del Gobierno, productores amigos, empresarios, distintas representaciones de las entidades empresariales. La verdad que ante tanta convulsión que vivimos en esta Argentina, tener la satisfacción de hoy encontrarnos para esta Córdoba que avanza, para esta permanente interacción público-privada que se ejerce en la provincia, la verdad que es bastante satisfactorio. Y esto debemos reconocer, señor Gobernador, que las entidades agropecuarias, las entidades empresariales, vemos en Córdoba que esto de la interacción público-privada no es un acto declamativo en los discursos, sino una acción de gobierno que se ejerce todos los días. Y eso nosotros, las entidades que representan sectores, hemos empezado a darnos cuenta de pasar de la reacción a la acción. Y eso se dio porque tenemos un gabinete productivo, tenemos un gabinete de su Gobierno que ha entendido del poder dialogar. Y todas estas iniciativas surgen, muchas de ellas, desde los mismos senos de las entidades empresariales. Por lo tanto, eso es un hecho destacable, porque creo que pasar de la reacción a la acción y pasar a tener ámbitos de diálogo profundo ha hecho que Córdoba sea pionera en muchos aspectos. Y lo digo con orgullo y creo que tenemos que tener un orgullo todos. El programa de buenas prácticas agropecuarias, el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, el plan ambicioso, plan de mejora de caminos rurales, y muchas otras alternativas, como la que hoy nos convoca. Debo destacar en este marco el enorme apoyo y posición del Gobierno de la Provincia de Córdoba con la prórroga de la Ley Nacional de Biocombustibles. Situación medular, medular, para que todo este enorme eje de la producción de la Provincia de Córdoba sea defendido. Así que muchísimas gracias, Gobernador, porque la posición, diputados, de Córdoba ha sido clara y firme, y es absolutamente avalada. El eje del etanol, el eje del biodiesel, debe ser defendido como una política del desarrollo productivo de la Provincia. En ese sentido, Noblezo obliga a reconocer el agradecimiento a esa actitud. Y en cuanto a esta nueva manera de encarar la sustentabilidad, porque me parece que ese es el cuidado de los recursos, la economía circular y todo este aspecto que en Córdoba, vuelvo a decir, somos pioneros, no podemos más que adherir. Estar absolutamente contraídos a la idea de producir biodiesel de autoconsumo de manera sustentable. La enorme cantidad de entidades, consorcios, y el eje productivo de Córdoba, una vez más va a ser pionero. Y por último, y como reflexión final, me parece que este modelo Córdoba, ojalá sea lo que en la Argentina, tan coyuntural y tan compleja, prime el diálogo, la interacción público-privada, el consenso. La defensa del trabajo, del capital, de la inversión privada, que es la única manera que Argentina puede llegar a salir adelante. Y creo que aquí en Córdoba tenemos sobradas muestras para poder mostrarlo y repicarlo. Ojalá los ilumine a quienes tienen las decisiones a nivel nacional para poder tomarlo, para poder copiarlo y para poder llevarlo de adelante. Muchísimas, muchísimas gracias por convocarnos y adelante todos a trabajar por la provincia de Córdoba. Gracias. Hemos escuchado la palabra del señor Presidente de Cartés, don Javier Rotondo. Señoras, señores, a continuación vamos a invitar a don Marcelo Uribarren, quien es Presidente de la Unión Industrial de Córdoba, para que también él se exprese en este acto. Bueno, buen día a todos. Señor gobernador, diputada, ministros, empresarios, la verdad que es un gusto para nosotros estar en este momento aquí. Nos lo planteamos siempre en la Unión Industrial de Córdoba, qué pasa con el rol de la inversión privada, cuál es el rol que tenemos los empresarios y que debemos tener, y para eso abogamos siempre a que el Estado cumpla con su parte, que es la de fomentar, promover, seducir la inversión privada, porque sabemos que este país no va a tener futuro sin la misma, y el desarrollo está justamente, como decía recién, en la interactuación entre lo público y lo privado. La Unión Industrial de Córdoba viene trabajando hace tiempo ya con el Ministro de Industria, Comercio y Minería, en el diseño de la nueva matriz productiva 2030, que tiene por objeto construir entre el sector público y privado una estructura productiva diversificada, fundamentada en las capacidades territoriales y en las industrias estratégicas de nuestra provincia. Es por ello que decidimos acompañar con beneplácito el proyecto del Gobierno de Córdoba, del Ministerio de Servicios Públicos, del Ministerio de Industria y del Gabinete Productivo, para el programa de autoconsumo de biodiesel del 100%. Tenemos la convicción de que este programa representa el puntapié para la instalación de una nueva matriz productiva energética para Córdoba, capaz de instalar una perspectiva circular, ya no lineal, de los procesos de producción e industrialización que son semejantes a los que ya tienen naciones avanzadas. Y que, si digo una vez más, posicionando Córdoba en el foro, en el faro de desarrollo productivo del país. Lo vemos, como decía recién, con beneplácito, este es el rol del Estado, este es el rol que tiene que tener el Estado en nuestro país, que es fomentar justamente la inversión privada para el desarrollo de nuestro futuro, que sin duda Córdoba es un faro en nuestro país y esperemos que esto siga replicándose en el todo país. Le agradezco mucho y, bueno, un saludo grande. Hemos escuchado la palabra del señor Presidente de la Unión Industrial de Córdoba, don Marcelo Uribarre. Seguidamente lo vamos a convocar al señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yury, para que nos deje sus palabras. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos y todas. Señor Gobernador, señor Vicegobernador, diputada, diputado, ministro, Fabián, que siempre anda con estas cosas, lo mismo que el Ministro de Kiara, todos los ministros que nos vemos intendentes, queridos rectores, que nos vemos siempre por aquí. Los rectores que están aquí saben que ahora está un tema que no es que no es que esté de moda, pero que es necesario, de la sustentabilidad en las universidades. Ya no se habla del triángulo de Sábato en el mundo, sino de las hélices, las tres hélices, el sector productivo, el sector científico-tecnológico, las universidades y ahora obviamente las ONG. Bueno, en Córdoba se hacen esas cosas y hace tanto tiempo, y lo repetimos cada vez que estamos, esas cosas se hacen, se hacen, se dan naturalmente en Córdoba y mucha gente no lo entiende. No sé por qué, será porque es chico. Acá lo veo a Marcelo, Pablo de Kiara, que anduvimos en Israel, donde estas cosas se dan, capaz que sea porque es un pedazo chiquito y funcionan, y funcionan desde las cosas más simples, desde los socialistas en los kibbutz haciendo el riego por aspersión hasta las altas tecnologías en el medio del desierto. Y desde hace tantos años que lo vemos y lo hacemos y que realmente, y lo tengo que decir, no porque lo conozco desde hace mucho, pero este gobernador es así, es una persona de hacer cosas, de siempre, porque ha estado en el sector productivo también, porque ha estado en la universidad obviamente, y porque es una persona de la sociedad. Nada más que tiene un problema que es de Racing y debería ser de talleres, porque su padre trabajaba en el taller. Centro, digamos, inicial de la industria cordobesa también. Este tema da muchas enseñanzas. Acá, bueno, lo veo al presidente de Orestes Berta y nosotros somos los más viejos, somos agradecidísimos a Orestes Berta por lo que hacía y nos hacía quedar bien en el mundo. Lo veo a Picat, que le digo que hace un ratito estaba con todos los decanos de ingeniería del país explicándole que Picat fue e hizo una materia que le interesaba, que era genética bovina, y es todo lo que hizo en la universidad y ahora nos dona cerdos de alta genética para que la universidad le enseñe a la gente del pueblo. O sea, este es un momento que todo el mundo, o sea, estamos todos mal con lo que nos está pasando, un siglo de incertidumbre, pero es un siglo de oportunidades. Y acá, esto, que es la tendencia mundial y con todas las razones del mundo de cuidar el planeta, pero que además es productivo el biodiesel, efectivamente en el lugar donde los van a estar produciendo, que es en todo el interior del país. Ahí lo veo también al intendente general de ESA, el viernes se abre un llamado a concursos de proyectos en el interior del país para generar mayor producción para que no haya tanta movilización de gente con Urbano Bonaerense, pero hacia todo el país, ese es el fondo de la cuestión. Y bueno, habla un cordobés, Robert Turquía, que siempre estamos también en el gobierno de Córdoba, en todas las instituciones. Así que este es un mensaje político como fue el mensaje verbal de apoyar el biodiesel que ha hecho el gobernador de Córdoba. Lo hace con su mensaje, con sus diputados, apoyándolo y discutiéndolo, pero también con acciones, con acciones de desconcentración, de cuidado del ambiente y de aumento de la productividad en un interior de la provincia de Córdoba, que siempre lo pongo como ejemplo de emprendedurismo. Si hay algo que es emprendedor, es el sector agropecuario del interior de la provincia de Córdoba, especialmente el agropecuario. Y también las industrias cordobesas que están ahí en el interior. Así que yo me siento muy orgulloso y les agradezco en nombre de nuestro querido rector, y acá la veo a Raquel, a nuestro rector de la Católica, veo muy mal, así que seguramente están algunos otros que no los puedo identificar y les agradezco muchísimo de nuevo que siempre toma en cuenta los sectores académicos y los sectores científico-tecnológicos que muchas veces los gobiernos nacionales hablan, pero quedan los papeles nada más. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra del señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Lluri. Señoras, señores, a continuación escucharemos las palabras, el mensaje del señor gobernador de la provincia de Córdoba. Habla Juan Schiaretti. Muy buen día, querido vicegobernador, querido diputado Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, diputados nacionales, ministros, queridos rectores de la diversa universidad que nos acompaña, intendentes, representantes del sector productivo cordobés, representantes de los industriales, representantes de los productores agropecuarios, representantes de las cooperativas, representantes de los transportistas, representantes de los consorcios. Sociedad civil cordobesa toda que está aquí en este acto. Está en este acto donde ponemos en marcha un proceso para cumplir con el Acuerdo de París. Nada más ni nada menos que eso. Es reducir la cantidad de gases del efecto invernadero. Y una de las maneras de reducirlo es utilizando los biocombustibles. O sea que estamos aquí para cumplir en primer lugar con el cuidado de nuestro planeta Tierra, con el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la ecología. Y esto nos une a los cordobeses. Que como bien señalaba quienes me antecedieron en el uso de la palabra, los cordobeses somos de hacer. Pues somos diciendo y haciendo. Y aquí está toda la representación de la sociedad cordobesa, sector académico productivo, el Estado, trabajando en esa dirección. Y me parece importante que el Córdoba arranque. Como también me parece importantísimo que este arranque al cuidado del ambiente. Esta manera de cumplir con los acuerdos de París se haga cuidando la producción cordobesa. Que es el otro sentido. ¿Por qué? Porque nosotros con estas acciones del autoconsumo de biodiesel, lo que estamos es cuidando nuestra ruralidad, agregándole valor a las materias primas que producimos en Córdoba, y estamos también generando puestos de trabajo en nuestra provincia. Y esto es muy bueno, porque significa defender las potencialidades productivas de la provincia, y no solo defender, sino actuar para que se desarrolle. Por eso las medidas que hoy estamos poniendo en marcha, en el marco de la ley que sancionamos prácticamente por unanimidad, hacia final del año pasado, de promoción de los biocombustibles. Por eso la decisión para que haya más plantas, que el aceite lo transformen en biodiesel para autoconsumo, o si se asocian productores, consorcios, la decisión de poner un fondo para ayudarlos a crear esas plantas. Ese fondo va a permitir que por un lado tenga un subsidio del 10% del valor de la inversión con un tope como corresponde. Porque nosotros nunca vamos a fomentar el sobredispensionamiento de una inversión. Esto se ha pasado muchas veces en Argentina. Entonces hay que ser prudente y ver hasta dónde se llega con lo que es el fomento a la inversión y el subsidio a la inversión. Y después también con un crédito que surge de ese fondo, que a una tasa del 12% anual y a 48 meses con 6 desgracias, es prácticamente un interés simbólico. Y que les va a permitir a aquellos que ya tienen la decisión de hacer las plantas, de ir hacia adelante. Según lo que me decía Fabián, tenemos alrededor de 25 organizaciones entre productores, entre consorcios, entre cooperativas, entre municipios, que ya han decidido hacer las plantas. Así que bienvenida sea la construcción de estas plantas que van a tener un subsidio mayor si lo hacen los industriales cordobeses. Yo estoy seguro, querido Marcelo, que la van a hacer los industriales cordobeses también a las plantas. ¿Por qué? Porque favorecemos siempre lo producido en Córdoba como corresponde. Y me parece también importante que además de esto, esta acción vuelve a mostrar lo que es Córdoba. Lo que es Córdoba y cómo es la Córdoba emprendedora y productiva, la Córdoba académica, la Córdoba que coordina los diversos estamentos de la sociedad y va hacia adelante. Esta Córdoba que es capaz también al que tenga vehículos, que utilice biocombustible, reducir el impuesto a la patente en un 50% como corresponde para incentivar su uso. Pero esta Córdoba se junta entre los diversos sectores. Esta Córdoba trabaja, esta Córdoba productiva, académica, esta Córdoba de la cultura, esta Córdoba emprendedora, va hacia adelante siempre coordinando. Y el de hoy es un ejemplo más. Los cordobeses no somos de comentar mucho la realidad. No somos de vivir declarando, haciendo comentarios. Y no somos, sobre todo, de andarnos peleando. Nosotros trabajamos juntos y hacemos. Esta es la impronta de nuestra Córdoba y esto es lo que permite la autonomía de nuestra Córdoba para avanzar hacia adelante. Esta es la característica central que tiene nuestra provincia. Y hoy aquí está nuevamente expresándose, expresándose en un tema que significa pensar en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos como es el cuidado del planeta Tierra. Que significa, a su vez, defender y pensar en agregarle valor a las materias primas que producimos. Y los cordobeses siempre, con hechos concretos, no solo con discurso, defendemos el ambiente. Y los cordobeses siempre, también con hechos concretos, defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo. Porque queremos que nuestra gente se afinque allí, donde nació y no que tenga que mirar. Por eso, quiero reiterar también, hoy, aquí, el planteo de Córdoba que queremos la prórroga de la ley de biocombustibles. Es necesario que se prorroga esa ley. Córdoba plantea la prórroga de la ley de biocombustibles hasta que se haga una nueva ley, donde Córdoba seguramente va a tener también una posición unificada y va a plantear cuáles son los puntos que tiene que contener esa nueva ley. Para hasta que se pueda hacer una nueva ley, debe prorrogarse la ley de biocombustibles. Es mucho la mejora para el ambiente. Es mucha la mejora para la ecología que produjo esa ley. Es mucha la inversión y son miles de puestos de trabajo en nuestras Córdobas, que siempre van a ser defendidos. Porque nosotros los cordobeses defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes, porque mucho nos costó generarlo a toda la sociedad. Así que sigamos juntos, sigamos trabajando de esta manera, sigamos pensando distinto, pero trabajando juntos. Porque por más que tengamos matices en nuestro pensamiento, nosotros queremos todos la producción, el trabajo, o sea, el progreso con justicia social de nuestra provincia. Y este es el activo, la impronta que genera la autonomía cordobesa. Sigamos así, que vamos a seguir progresando y vamos a vencer todas las dificultades. Muchísimas gracias por la confianza a todos los sectores de nuestra provincia, al sector productivo, al sector económico, a las universidades. Muchísimas gracias por trabajar juntos. Buen día para todos. Con la palabra del señor gobernador de la provincia, Juan Schialetti, damos por finalizado este acto de presentación del programa de autoconsumo de biodiesel 100%. Por su presencia, muchas gracias. Han sido ustedes muy amables.